Durante el pasado fin de semana, dentro de los festejos del 25 de diciembre, las dependencias municipales registraron saldo blanco en la atención de accidentes causados por pirotecnia. Estrictamente no hubo ninguna consulta por esta causa en el Hospital Municipal del Niño en la última semana. Ninguna consulta, ni quemadura, menor, nada, nada hubo en el hospital. En la protección civil no tenemos ningún accidente que hayamos atendido por pólvora, por pirotecnia. Atendimos puros accidentes viales, donde no participó pólvora de por medio. Y bueno, eso en cierta forma quiere decir que estamos atendiendo, algunas veces las ciudadanías están atendiendo el llamado. Y bueno, y donde nos reportaban que había mucho ruido por pólvora, de inmediato acudíamos a exhortar a los habitantes, a exhortar a la población, a que hiciera lo conducente con mesura. Y sí, mucha gente sí entendía, lo hicimos en cuatro o cinco ocasiones, lo hicimos aquí en la colonia Zarco, lo hicimos en la colonia Jardines de Cancún, la colonia Insurgentes, pero de ahí para allá no tuvimos ningún reporte, nada más, pero molestias con ciertos vecinos. En solo el fin de semana se decomisaron por parte de inspectores municipales 200 kilogramos de productos elaborados a base de pólvora. Y aunque ya se tienen más de 400 kilogramos fuera del mercado, la última semana del año es cuando más actividad se registra en la venta y uso de estos productos. Se decomisaron cerca de 200 kilogramos, hay que recordar que ya al final, desde la semana pasada, se decomisaron cerca de 100 kilogramos en la Escortel Juárez, ya los otros 100 restantes han sido en lo que son la periferia de la ciudad, en la avenida Cibulevares, centros comerciales. Entonces, todo esto aunado, pues ya llevamos ahorita un total de cerca de 400 kilogramos decomisamos tan solo en esta fecha. Ya viene la semana más fuerte, que es lo que es esta, la última semana del mes de diciembre, en lo cual, pues sí vemos que se puede incrementar en gran medida lo que es la venta de productos artificios. Nosotros ya sacamos del mercado cerca de 400 kilogramos, entonces eso ya, ahí ya vemos que estamos ahorrando algo para la seguridad de los mismos duranguenses, de los niños, de los adultos. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12, Denise Villarreal.